Los cinco principales riesgos de seguridad en línea que debes conocer. La seguridad en línea es un tema importante en la era digital en la que vivimos. Con el aumento del uso de Internet y las tecnologías, también ha aumentado el riesgo de que nuestros datos personales y financieros estén expuestos a peligros en línea. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy te traigo los cinco principales riesgos de seguridad en línea que debes conocer y cómo protegerte. Phishing El phishing es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información personal y financiera de forma fraudulenta. El phishing se lleva a cabo mediante el envío de correos electrónicos y mensajes de texto falsos que parecen ser de una empresa o entidad legítima. Estos mensajes pueden contener enlaces maliciosos que dirigen a sitios web fraudulentos o solicitar información personal y financiera, como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Malware El malware es un software malicioso que se utiliza para infectar un dispositivo y robar información personal y financiera. El malware puede ser descargado inadvertidamente al abrir correos electrónicos, hacer clic en enlaces maliciosos o descargar archivos adjuntos. El malware puede permitir que los delincuentes accedan a información personal, roben contraseñas o controlen un dispositivo a distancia. Robo de identidad El robo de identidad es una forma de fraude en línea en la que los delincuentes utilizan la información personal de una persona para hacer compras, abrir cuentas de crédito o realizar otras actividades fraudulentas. El robo de identidad puede ocurrir si los delincuentes obtienen acceso a tu información personal, como tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de seguridad social o número de tarjeta de crédito. Suplantación de identidad en las redes sociales La suplantación de identidad en redes sociales es una forma de fraude en línea en la que los delincuentes crean perfiles falsos utilizando el nombre y la imagen de una persona. Los delincuentes pueden utilizar estos perfiles falsos para enviar mensajes fraudulentos o publicar contenido malicioso. La suplantación de identidad en redes sociales puede ser utilizada para engañar a las personas y obtener información personal o financiera. Ataques de ingeniería social Los ataques de ingeniería social son una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información personal y financiera. Los ataques de ingeniería social pueden incluir el envío de correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto o llamadas telefónicas que parecen ser de una empresa o entidad legítima. Estos mensajes pueden contener solicitudes de información personal o financiera o pueden pedir a las personas que hagan clic en un enlace malicioso. Debemos tomar en serio los riesgos a los que estamos expuestos. Es importante que nos mantengamos informados sobre estos riesgos y tomemos medidas para proteger nuestros dispositivos y nuestra información personal. Al utilizar herramientas de seguridad en línea, como software, antivirus, aplicaciones cifradas, VPNs, tener contraseñas seguras y ser cuidadosos con los mensajes que recibimos, podemos proteger nuestros dispositivos y nuestra información. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. Gracias por ver el video.